Jóvenes, vamos a continuar con otro problema. En esta ocasión vamos a realizar un problema de velocidad de sonido en líquidos. Este problema está escrito aquí. Un barco navega en el océano, hace funcionar su sonar para saber la profundidad del océano en esa ubicación, calcular la profundidad, y nos da el módulo de compresión, de compresibilidad del agua de mar, y nos da la densidad del agua de mar. ¿Qué es el sonar? Espero que sí sepan qué es en todo caso. Imaginen el fondo del mar, superficie del mar, y un barco navegando otro. Para saber la profundidad del mar, generalmente algunos barcos que hacen estos estudios hacen funcionar el sonar. ¿Qué es el sonar? Es una fuente de sonido que lanza una onda, una onda sonora. Esta onda sonora se refleja y regresa. Y es entonces que el barco, los aparatos del barco la perciben, y pueden saber cuánto tiempo tardó en ir y en regresar, y debido a eso pueden calcular qué profundidad hay aquí. ¿Qué tenemos para eso? Pues tenemos primero que estamos hablando de cómo se transmite el sonido en el agua de mar, sabiendo nuestra ecuación que es velocidad es igual al módulo de compresibilidad del agua de mar sobre su densidad, la raíz. Y entonces podemos saber la velocidad, ¿y para qué queremos la velocidad? Pues para saber cuánto tiempo tardó en volver. Recordemos la otra ecuación de que la velocidad es igual al desplazamiento entre el tiempo. Es decir, estas dos velocidades son las mismas. Y lo que nos está pidiendo el problema es precisamente esta distancia, es decir, la distancia que hay del barco hacia abajo. Ahora sabemos que las ondas tienen que viajar, chocan con el fondo del mar y regresan. Es decir, esta distancia la tienen que recorrer al doble. Estamos tratando de encontrar esta distancia X. ¿Sale? Entonces lo primero que habrá que calcular pues es la velocidad con la que se desplaza el sonido en el agua de mar. Y sustituyendo los datos tenemos el módulo de compresibilidad 2.2 por 10 a la 9. Sobre la densidad, el agua de mar, su densidad en promedio, la densidad en promedio, el agua de mar, vamos a suponerla que es 1020 raíz. Esto nos va a dar como resultado, vamos a ver. Vamos a ver que la velocidad es igual a 1468.62 metros sobre segundo. ¿Ok? Y nos falta tomar el dato. Vamos a suponer que el tiempo en el que la onda sonora viaja, choca y regresa, vamos a suponerla de 10.5 segundos. ¿Ok? Entonces vamos a calcular la distancia de esta ecuación velocidad, desplazamiento entre el tiempo, vamos a despejar el desplazamiento que es B por T. Entonces la velocidad tenemos aquí 1468.62 que multiplica al tiempo 10.5 segundos. Es decir que tardó en ir y regresar 10.5 segundos. La distancia que recorrió el sonido es de 15.420.57 metros. Es decir, la distancia es la que baja y la que regresa. Entonces para encontrar la altura X va a ser igual a la distancia que recorrió la onda entre 2, es decir, 15.420.57 entre 2. Esto es igual a la altura que estamos buscando, es decir, más bien la profundidad. ¿Sale? Entonces aquí lo importante de este problema es haber utilizado la ecuación de velocidad del sonido en líquidos. En este caso el líquido en el agua de mar, cuyo módulo de compresibilidad lo dejamos en 2.2 por 10.9, la densidad del agua de mar 1020. ¿Sale? Entonces aquí estamos básicamente utilizando la ecuación de velocidad de velocidad del sonido. Y aparte, pues utilizamos esta otra ecuación para saber la profundidad. ¿Sale? Entonces también quiero aclarar y necesito que la anoten porque no lo dije en el video anterior. Para calcular la velocidad del sonido en el aire, este, bueno, hagan su anotación porque voy a borrar. Necesito hacer esta aclaración. La velocidad del sonido en el aire aumenta 0.6 metros segundo sobre segundo por cada grados centígrados que aumenta la temperatura en el lugar. Esto es, si lo tienen que anotar, la velocidad del sonido en el aire aumenta 0.6 metros sobre segundo por cada grados centígrados que aumente la temperatura en el aire aumenta a 34 grados centígrados. Entonces vamos a ver que a 0 grados y a una anotación no sea de presión, es decir, a nivel del mar, la velocidad es 331. Si sabemos que aumenta 0.6 metros sobre segundo por cada grado centígrados que aumente, es decir, supongo que aumentó a 34 grados a 34 grados. ¿Cuál es la nueva temperatura? Entonces vamos a sumar a los 331, que es a 0 grados centígrados, vamos a sumarle este producto que es 0.6 por 34, porque ya aumentó de 0 a 34, aumentó 34 grados. Entonces 0.6 por 34, más 331. Y nos da que, que si a 0 grados centígrados la velocidad del sonido era a 331 metros sobre segundo, cuando aumenta la temperatura a 34 grados, la velocidad a la hora del sonido en ese lugar va a ser de 351.4 metros sobre segundo. Esto es muy importante, porque nos va a hacer falta para calcular velocidades que las vamos a necesitar en los siguientes problemas. O sea, anoten esto. Entonces, ¿cómo quedaría? Velocidad del sonido va a ser igual a B0, más, o más bien sería, vamos a ponerlo así, 331, más 0.6 por la temperatura a la que queramos saber la velocidad, ¿sale? Sería como hacer una ecuación para eso. Entonces, aquí ya tenemos un ejemplo, la fórmula, entonces anótenlo porque la van a necesitar para resolver problemas. Y en este mismo video, pues ya vimos el problema donde utilizamos esta ecuación de velocidad del sonido en líquidos. Nos vemos.